Seguro que alguna vez te han preguntado qué es lo que sientes por el Toledo. Y seguro que alguna vez no has sabido expresar con palabras ese sentimiento. Porque hay cosas que si no las vives son muy difíciles de explicar. Según la RAE, sentir es experimentar una sensación, percibir algo por los sentidos. Pero, claro, hay muchas formas diferentes de sentir. Por ejemplo, ellos, ya solamente con estar en el salto del caballo, son felices. Porque sí, puedes quedarte jugando en casa, pero también puedes hacer como ella, traerte un juguete y de vez en cuando ver el partido. Seguro que como ellos, sientes euforia. Y también satisfacción por estar donde quieres. Donde quieres y con quien quieres. Eso sí, a veces, con sentimientos encontrados. Porque puedes estar muy contento, pero a la vez, también un poco preocupado. Porque sí, puede que se te mezclen los sentimientos. Incluso puede que haya momentos que solo sean de sentimientos malos. Así llevamos unos años. Pero al final, es lo que tiene el Toledo. Que te hace sufrir muchas veces, pero te engancha. Y claro, una vez que te engancha, ya no te suelta. Incluso te hace experimentar uno de los sentimientos más bonitos. El amor. De verdad, que no sé a qué esperas para abonarte. Todavía estás a tiempo. Y encima, si vienes a renovar el carnet de la temporada pasada con un amigo, el abono le sale al 50%. Venga, vente a sentir al salto del caballo. Vente a sentir con el Toledo. Eso sí, luego no digas que no te hemos avisado. Te vas a enganchar.